Cristian Saquicela, representante de los moradores de los Trigales Altos, manifestó que continúan en la lucha para que el municipio reubique a las 40 familias que son afectadas por la inestabilidad del terreno y donde varias de sus casas han sido afectadas. Ya han pasado 22 años que se ha dejado en la vulneración, aquí nosotros para poder establecer todos los aspectos técnicos hemos realizado varios análisis en el cual se han denotado las injusticias, desde el aspecto ambiental, aspecto arquitectónico, civil, hay una cicatriz que es una falla ambiental, pero aquí el problema son por el relleno de quebradas, procesos geodinámicos, no hubo un estudio de mecánica del suelo. Aseguran que desde hace varios años atrás y hasta la actualidad, a los moradores se les tiene solo con ofrecimientos y nada concreto. Y lamentablemente se ha quedado en la impunidad, ahora hemos retomado, presentamos una acción de protección, el fallo de la corte fue a nuestro favor donde se específicamente favoreció que existe una vulneración de derechos y cual fue la decisión del juez que se adecue la vivienda y le dé un apoyo psicológico. Ante esto sostienen que no es posible adecuar las viviendas, ya que las mismas están ubicadas en la zona de riesgo, por lo que se apeló y ahora esperan una nueva sentencia. A ver si es a favor de nosotros o tal vez si nos toca tomar unas medidas al respecto. En el caso de que se falle, nosotros sí estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, vemos muy oportuna la presión social, si es que el pueblo no se une en donde estamos. Además señalan que buscarán llegar a instancias superiores para llevar su caso, ya que son varias las familias afectadas. Algunos son dueños, otros son atendatarios, personas que también han viajado al extranjero, otras se encuentran en el país y la indemnización que se quiere dar por el terreno son de 6.000 a 10.000 dólares. Esto es para mí grato mencionar que escuche toda la ciudadanía, antes de ello eran damnificados, que refiere a un desastre natural, ahora son afectados por uso de suelo, cómo cambian las políticas internas, las ordenanzas para bienestar de unos cuantos. También se dio a conocer que hay familias que están viviendo en las casas a pesar del riesgo, esto debido a que no tienen a donde ir, ahora esperan que las autoridades les reubiquen y que esto no tiene nada político. María José Ortega, Unción Televisión.